Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. La vecina María Elena Arteaga tiene dos consultas, Elía. La primera, son legítimas las asambleas virtuales. Y en segundo lugar, podemos usar carta consulta para elegir junta de condominio y administradora. ¿Qué responde, Elías? La respuesta, María Elena, es sí a tus dos preguntas. ¿Son legítimas las asambleas virtuales? Sí, son legítimas. Son legales, además. Legítimas y también son legales. Fundamentadas en el artículo 24 y si es una carta consulta, artículo 23 de nuestra ley de propiedad horizontal. Y luego, por supuesto, que puedes elegir a una junta de condominio. Puedes aprobar o improbar el informe de gestión y puedes designar una nueva administradora, contratar un nuevo proveedor de cualquier materia, del mantenimiento de los ascensores, una conserje o una empresa administradora. Claro que sí. Hacia allá vamos, Juancho, hacia la virtualidad. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.